Hola, ¿qué tal? Te saluda Denise Oyer. Bienvenidos a nuestro segmento Cuerpo y Alma con un mensaje de salud para ti de Somos, la red de médicos primarios con sede en la ciudad de Nueva York. El fin de año y el nuevo año suele ser una época muy ajetreada, pues espera que hagas malabares para cumplir muchísimas tareas, desde ir de compras, cocinar, visitar amigos y familiares, en fin. Es muy fácil sentirse abrumado, de allí que sea crucial poner en primer lugar tu salud mental y emocionar. Te tengo varios consejos para ayudarte a manejar el estrés durante todo el año. Primero, planifica con anticipación. Saber manejar el estrés se basa en la anticipación, así que si sabes que vas a cocinar una cena abundante, por ejemplo, anticipa los pasos que debes dar para facilitarte la tarea. A la hora de hacer compras, no lo dejes para último momento. Delega funciones, pídele ayuda a esos amigos y familiares si te sientes abrumada, sobre todo si crees que no vas a poder terminar con todo lo que tienes que hacer. Aliméntate bien, asegúrate de que comes bien alimentos saludables, evita o reduce el consumo de azúcar refinada, la cual se sabe que provoca caídas súbitas de energía que te harán sentir peor. El consumo de alimentos ricos como frutas, verduras, granos integrales, te llena de energía y es bueno para tu cuerpo y tu mente. Cuídate bien, haz ejercicio, forma parte de esa rutina. Ejercicio todos los días si puedes. Además, algo que debes recordar es que el estrés puede aumentar por la falta de sueño, por lo que asegúrate que duermes por lo menos ocho horas cada noche. Recuerda, no dudes en consultar con tu médico primario. Nos vemos en la próxima semana cuando compartiré contigo más consejos y tips para una vida más saludable. Síguenos en nuestras redes sociales y si estás en la Ciudad de Nueva York, llámanos al 1-833-766-6769 para más información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!